Ucrania celebra el Día Mundial del Refugiado con una serie de productos tradicionales y cocina de todo el mundo. Además de lidiar con los problemas de casa, el país asiático también gestiona un programa de acogida de refugiados. Se estima que cerca de 3.000 se han trasladado aquí huyendo de situaciones de conflicto en Afganistán, Oriente Medio y África. Es como una guerra, tienes que luchar constantemente por tus derechos. Por ejemplo, con respecto al color de la piel, no en cualquier parte puedes encontrar un trabajo, incluso aunque tengas todos los títulos y cualificaciones necesarios. El conflicto en el este de Ucrania también ha tenido un gran impacto en el número de personas que se han visto forzadas a desplazarse en el interior del país. La cifra sobrepasa el millón. Al principio pensábamos que dejaríamos nuestra ciudad solo por algunas semanas, pero al final nos quedamos en Kiev. Nuestros padres todavía permanecen allí, en Lugansk. La vida de alguna manera sigue, pero ¿cómo podemos volver a una república no reconocida? El dinero que se recaude este sábado de la venta de productos en el mercadillo se destinará para ayudar a los refugiados y a los desplazados internos en sus necesidades básicas, ya que la mayoría no disponen de ningún trabajo o tienen pocas posibilidades de conseguirlo a corto plazo.